El Principado ha aprobado unas normas urbanísticas provisionales para Llanes ante la ausencia de un plan urbano en vigor. La medida no ha gustado al alcalde. Su partido, Vecinos por Llanes, afirma que no va a tolerar que las competencias municipales las asuma la autonomía. La agrupación vecinal urge al gobierno autonómico a que agilice los trámites para aprobar el nuevo plan general de ordenación urbana que ya está redactado. La decisión del Principado ha suscitado una controversia en el seno del equipo de gobierno municipal, ya que la concejal de urbanismo, ex de foro, dice que se trata de una buena noticia. Es algo que el ayuntamiento llevaba esperando ya años, hace cinco años que fuimos a solicitarlo al Principado para que se pudiera tomar esta medida y con esto pues se van a cortar los plazos para la concesión de licencias. Ya está muy avanzado, la verdad que ya queda poco para que se pueda aprobar inicialmente el plan, pero bueno, aún estamos con la tramitación. Entonces estas normas pues van a ayudar.